los tipos que tenían una voz importante Alberti, 41 años, estuvo fuera de Argentina en el exilio, no querían tener esos tipos acá, exactamente entonces, Sarmiento que se terminó muriendo en Paraguay, Rosas que terminó en Inglaterra, Alberti que terminó en Francia y vos decís, pero ¿cómo nuestros próceres no pudieron estar acá? Bueno, porque los tipos estaban solos en ese momento y porque ya desde esa era, no querían que esa gente tuviera la voz representativa ¿Cuánto estuvo Alberti? Tres, cuatro meses que estuvo como diputado de Tucumán y después agarró a los mitristas y se tuvo que ir, porque no lo aguantó entonces ellos siempre se encargaron de querer censurar o que no se pueda dar una voz a aquel que opinaba distinto porque por los intereses no les convenía o sea, no es nada nuevo lo que pasa pero tenemos que dejar de ser tibios, tenemos que hacer una pelea frontal, desde la voz desde la lucha y desde lo que nosotros podemos llegar a hacer por nuestro derecho de peticionar ante las autoridades es un derecho, lo contempla el artículo 14 y lo tenemos, lo podemos hacer no es que somos las anticuarentena los que salimos a manifestarnos los pregonadores del odio no, estamos ejerciendo un derecho constitucional entonces digamos las cosas como son eso yo quería agregar Leandro, lo tuyo fue impecable de qué podemos hacer a veces a mí los clientes me escriben y dicen y presto, sí, todo bien pero qué podemos hacer a ver, acá hay una realidad no tenemos que dar un centímetro de ventaja esto es y va a sonar mal el término y les pido disculpas si alguien se siente ofendido esto es una guerra donde estamos perdiendo libertades de a poquito por eso la gente no se da cuenta porque no vienen de golpe y te sacan todo es de a poquito y eso van probando lo meten a la voz haciendo kilombo ahí lo meten a los mapuches en el sur a tomar terreno a prestar fuego, cazan es poquito y si pasa, pasa y si pasa, pasa mientras te meten el aborto te meten un juez para allá en La Plata y así van haciendo el famoso eclipse como el meme el aborto y atrás todo lo otro pero nosotros lo permitimos cuando los jóvenes dicen qué podemos hacer dar la batalla bueno, cómo la damos bueno, cuál es tu ámbito de trabajo no, yo no trabajo, yo estudio bueno, vas a la universidad, sí da la batalla ahí da la puta batalla ahí ahora hay jóvenes que perdieron el año bueno, dónde están los partidos liberales segundo, no reprochando sino preguntando ¿están los partidos liberales apoyando a esos estudiantes de los universitarios que perdieron el año? ¿están haciendo charlas? ¿están motivando a todos los estudiantes? no creo lo que sí veo es que el progresismo de Rétalos no hacía de los entrenamientos se siguen encargando de decirle para ver el nombre de los estudiantes y dicen sí, flaco vení, vení, vení porque los compañeros pa, 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 pa y le estamos dando lugar a ellos que son los que forrean a los estudiantes que tienen 40 años en los centros de estudiantes eternos estudiantes que nunca terminan hemos dejado que tomen todo que tomen universidades que tomen escuelas secundarias que su voz sea la única del otro lado no estamos peleando con republicanos no, esto no es demócratas y republicanos y a veces no es Estados Unidos estamos peleando con fascinerosos con orcos que no les importa un carajo y que si mañana quieren entrar a tu casa y barrarte hola, ¿qué tal me pasó? lo van a hacer me van a chupar un huevo porque ellos como decía un hombre de la historia mundial yo soy el Estado ellos y el Estado o sea están completamente idos estamos peleando contra orcos y no les tenemos que dejar de ganar un solo milímetro ahí me dio una pregunta que decía bueno, todo bien pero ¿cómo saben que por el cambio no se va a comportar igual que el 2015? yo lo he hablado muchas veces y lo he hablado con dirigentes cuando lo han entrevistado tanto de Juntos como por el cambio como otros liberales centro derecha decir bueno pero tanto les cuesta sentarse en una mesa y poner 20 puntos en común inviolables inviolables un gran toto nacional donde se junten liberales radicales algún socialista ahí que conmueve a Alfredo pará sino con estas porquerías que tenga un poco de ética decir bueno a ver muchachos 20 puntos inviolables que ya lo sabemos y me están con mi calidad individual por favor que no puedo creer que estemos hablando de esto es una locura entonces es posible es posible mientras los jóvenes que militan le marquen el paso a sus dirigentes eso es lo primordial pero los jóvenes tienen que entender los jóvenes y no tan jóvenes yo me enfoco siempre en los jóvenes porque son los que más están moviendo ahí a veces que esto no es una pelea fácil que como bien decía Leandro son años y años esto no son 15 años son más de 60 años de atraso cultural político social de miseria de hambruna de desnutrición infantil de prostitución infantil de espeudos hay provincias y localidades como Concordia desde 1983 la gobierna el peronismo está bien y es divertido ser liberal en Cava es un poquito difícil ser liberal en Concordia sin embargo hay gente que está haciendo la lucha en Concordia como lo está haciendo Santiago del Estero en Chaco en Misiones y están capaz que son tres pero lo hacen después viene la pregunta de siempre que es bueno si todavía es loco pero siempre somos los mismos tres en todos lados y cuál es el problema cuál es el problema de que siempre sean tres qué estás buscando el bronce qué querés tener cuatro mil personas no vas a tener cuatro mil personas de la noche a la mañana si tenés que ir a pintar la plaza de tu pueblo porque el municipio no lo hace vas con esas dos personas que te acompañan y la pintás no tenés que estar todo el tiempo dando discursos a veces uno se tiene que tomar responsabilidades que quizás vos decís bueno pero no es obligación mía bueno disculpen nosotros en el presto a veces detrás de cámara hemos dado mano a gente que nos ha escrito y no es nuestra obligación conseguir a veces una silla de rueda pero lo hacemos no es nuestra obligación andar llevando mercadería a veces a un comedor comunitario pero lo hacemos y lo hacemos porque creemos que tenemos un trabajo social porque yo creo que el periodismo es un trabajo social y porque creo como dice Wilson Churchill que todos tenemos que hacer lo que nos compete y un poquito más eso habla de un buen ciudadano si no nos quedamos siempre en el discurso lo que pasa que en el caso nuestro por una decisión propia nuestra nosotros no andamos haciendo videitos de motivos llevando cajas o conseguir una silla de ropa porque yo no soy candidato y tampoco lo quiero hacer pero digo todos tenemos que hacer lo que nos compete y un poquito más y a veces tenemos que ir a pintar la plaza del pueblo aunque seamos los tres gatos locos de siempre pero esas personas que quizás estén enfrente viéndonos detrás de una reja pintando la plaza quizás le despertemos antes y quizás después la piba que te vio ahí pintando la plaza te va a decir ya disculpa usted esto y yo no ya como hago para anotarme de que se trata lo de ustedes y estar abierto y quizás esa persona que ingrese a militar con ustedes y quizás al principio no sepa nada no tenga ni idea ni de alberdi pero tenga hambre de saber de querer cambiar su realidad como bien decía Leandro la cuarentena sirvió para mucho sobre todo para despertar desde que comenzó la cuarentena a mí me escriben de lugares de Villa Lugano a mí nunca en la puta vida me escribía de Villa Lugano desde el interior profundo también de la matanza a veces llegaba un mensaje de la matanza pero es muy raro hoy me escriben chicos de la matanza que están ahí con la bandera del liberalismo y están dando y hay que ser guapos para ser liberal en la matanza y sin embargo lo están haciendo no todo está perdido pero tenemos que empezar aquí miren y con esto cierro y perdón por la extensión el error los errores y las estupideces de Cambiemos se está notando ahora y creo que ahora Macri se está repintiendo creo que recién ahora le está cayendo la ficha de la cagada que se mandó de jugar políticamente con un monstruo como Cristina no podés jugar políticamente hasta con Duarte mirá lo que te digo pero Cristina Cristina no tiene límite alguno y mirá que te estoy diciendo Duarte pero Cristina no tiene límite alguno al expresidente Mauricio Macri le acaban de sacar la custodia y uno de los custodios que se quiso quedar y no quiso hacer caso fue sancionado le acaban de sacar la custodia a un expresidente de la república te guste no te guste el macrismo como quieren llamarle ¿le quitó alguna vez la seguridad a Cristina? no Cristina siempre tuvo todo su guardaespalda la seguridad privada tuvo todo y ahora Macri se la quitaron chicos nos estamos enfrentando a eso para que lo entiendan se cagan en todo ellos son el Estado creen ser el Estado entonces no les tenemos que tener piedad no estoy hablando cuando digo no tenemos que tener piedad no me refiero a la militancia la militancia puede cambiar mañana el que hoy levanta una bandera de Cristina puede levantar una bandera de Pichetto el pibe que levanta una bandera de Alberti mañana no te va a levantar una bandera de Marx no nos confundamos entonces a la militancia no hay que apuntar a la dirigencia tenemos que destruir la dirigencia de estos orcos ¿cómo? siendo mejores trabajando más estudiando más haciendo militancia de verdad yendo a los barrios meternos en problemas como los que están pasando los estudiantes hoy en las universidades metiéndonos a las universidades no le tenemos que dejar ganar ni un milímetro que no le tenemos que dejar un militancia que no le tenemos que dejar un militancia que no le tenemos que dejar